El tiempo no volvió a tener segundos otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando Yo te tengo en la mira desde que llegué Siempre por eso se estoy apuntando A ver tu pantuaje, perdí mi coraje Que un trago me relaje, que te quiero amar Y si el oro y el lleno de hacer que bailemos Yo voy a rogar Que soy una canción más lenta Que te ocupa un poco desde la venta Que te disumulaje, no sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que soy una canción más lenta Que dure un cedos con cincuenta Con un poco de que empare y de gobernable Como lo siento en falda y como un águilaje Que soy una canción más lenta 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 Que voy un poco más de la venta Que va a disimular que no a mí se conmonte Que quiero conocerte como corresponde Que soy una canción más lenta Que dure un cedos con cincuenta Con un poco de que empare y de gobernable Como lo siento en falda con tu maquillaje Que soy una canción más lenta Que soy una canción más lenta Que soy una canción más lenta Que dure un cedos con cincuenta Con un poco de que empare y de gobernable Como lo siento en falda con tu maquillaje Que soy una canción más lenta Que soy una canción más lenta